Hola a todos, hoy voy a hablar del desastroso debut de Koto Noha, sí, la personaje de Skull Days, la Yandere. Resulta que esta persona hizo el debut de ser una V-Tuber con un personaje de anime, en la cual eso no se ve mucho en estos días. Bueno, y resulta que cuando estaban haciendo el directo del debut, este personaje no estaba bien optimizado, porque se nota que la animación por partes fue, de hecho, no creo que ni existe la animación por partes, porque cuando se movía el personaje, se movía de manera errática, horrible, hasta se desfiguraba el personaje. Aquí hay algunas imágenes de lo terrible que se vio eso. Gracias por ver el video. A causa de estos errores, a la Saiyuu se le notaba un poco nerviosa, hasta se tuvo que disculpar incontables veces. Esto no sé si es porque les faltaba presupuesto para hacer un buen modelo o para animarlo perfectamente, porque tengo entendido que compraron los derechos de este personaje. No sé, lo deduzco por el hecho de que esté muy mal animado y tengo en cuenta que este tipo de cositas son bastante costosas. Aquí voy a mostrar un ejemplo de que posiblemente no sea un VTuber, pero el personaje de este anime, que no me acuerdo cómo se llama, es de los que se casan. Se ve claramente cómo se ve bastante bien el modelo y se va moviendo y se mueve, pero vemos a Kotonoha, se estira completamente, el personaje de la nada se le achiquita la cabeza y cosas así que realmente es bastante incómodo. Debió ser algo frustrante para la que estás haciendo la voz de Kotonoha, ver cómo su personaje no está bien animado. De mi punto de vista, si no están preparados para hacer este tipo de cosas, no deberían hacerlas. No es por nada, pues. No estoy criticando ni nada, simplemente estoy diciendo que para hacer una cosa tienen que prepararse bien. Eso es todo. Y bueno, eso fue una pequeña información respecto al mundo VTuber y el anime, literalmente, figurativamente. Chao.